Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Berría. Esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Sí, tu programa de cocina. Hoy día vamos a hacer una receta que nos pidieron, que es un producto libre de gluten. En este caso son unas galletas, los invito a esta pausa comercial y ya de regreso cuatro ingredientes. Mezclamos cuatro ingredientes, horneamos y ya tenemos listos unos productos dulces libres de gluten. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso. Primero, vamos a precalentar el horno a una temperatura de 170 grados aproximadamente. Hornear. Y que se vaya tomando temperatura, 170, 180 grados. En cocina magallánica, un poquito más de la mitad y ya deberíamos tener una temperatura promedio. En realidad, yo les recomiendo comprarse este tipo de horno. Además, ese horno específicamente, si pueden ver y buscar la marca, recomendado. ¿Por qué? Porque no es tan pequeño como un horno eléctrico normal. Tiene varias funciones y cocina muy bien. Es muy práctico, mantiene bien la temperatura, te da un tipo de horneo en convección que hace que la temperatura del horno se mueva constantemente en el interior, en la cámara y así los productos cocinarán más parejos, un poquito más rápido y tiene un muy buen control de temperatura. Entonces, yo lo recomiendo. Existen varios tipos y varias marcas. Incluso hay unos que tienen un espiado y gira e impresionante. Yo no tengo mi casa, tengo mi cocina obviamente grande, pero habitualmente estoy cocinando en esto. Somos 3, 4 en la casa, entonces no necesito un horno tan grande y gasto menos en combustible o en energía. Pero ese es el detalle del horno y no es tan caro, recomendado. Vamos entonces con esta receta. Esta receta hoy día mismo puede tener alguna variación, algún final. Yo las he probado y las probé como galletas. Pero vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacar otro producto mientras vayamos cocinando. Como galletas son muy buenas y son libres de gluten. O sea, vamos a hacer unas galletas a base de fécula de maíz o maicena. En realidad, maicena es una marca, una marca comercial que se hizo tan famosa que al final nosotros ya mencionamos la fécula de maíz como maicena. Y sabemos a qué producto nos referimos. Que ya pasó a ser un producto más que una marca. Pero el nombre real del producto es almidón de maíz que es un derivado obviamente del maíz. Lo particular del almidón de maíz es eso, que es libre de gluten. Ya en las personas celíacas específicamente aquí ya me estoy metiendo a otra área de la vida nosotros que es la parte más nutricional tienen problemas para consumir gluten. El gluten es la proteína o una... En realidad siempre he tenido una duda y he buscado mil veces información si es vitamina o proteína de la harina de trigo. Pero lo que sí sabemos es que es un derivado del trigo que se activa mayoritariamente cuando hacemos el amasado de la harina yema de huevo. Cuando hacemos el amasado de la harina se activa este componente que es lo que le da la elasticidad y la esponjosidad a un producto hecho con harina de trigo. La harina de maíz no nos da esa esponjosidad ni esa elasticidad pero sí nos libera completamente de gluten nuestro producto y eso es beneficioso obviamente para la gente que tiene problemas con aquel componente o celíaco. Entonces esta receta es bastante linda y muy sencilla. Es leche condensada alto en azúcar obviamente por la leche condensada yema de huevo y margarina en este caso ¿Por qué? Porque yo las quiero un poquito más blanda no tan crujiente pero puedes usar margarina también sin problema y esto lo vas uniendo hasta formar una pasta. La mantequilla o la margarina yo como margarina porque es más sencillo ¿cierto? Mezclar o pomar o cremar esto como ves simplemente con la ayuda de una cuchara voy mezclando los ingredientes pero puedes usar mantequilla que está a temperatura ambiente la dejas a temperatura ambiente la noche anterior fuera del refrigerador y vas a tener una mantequilla súper untable y es muy fácil de trabajar y vamos mezclando ¿cierto? los ingredientes la mantequilla es más sabrosa igual esta receta es una receta que yo ya probé y quedó muy buena la probé en un curso para niños entonces había que hacer un curso un programa para niños y esta receta mira un huevo o sea nada que un niño yo creo que mayor de 6 años 7 años no pueda hacer en casa o con su petición de un adulto obviamente sobre todo la parte del horno que es la más compleja en esta situación 9 más como ves es bastante sencillo entonces una receta para que hagas con tus nietos con tus nietas sin problemas en la casa una tarde ahora que tenemos que estar aún con algo de cuidado en nuestros movimientos ponemos una pasta fácil linda sencilla y vamos a ir agregando la fécula de maíz en este caso yo voy a utilizar esta cuchara que la fécula es es chistosita tú la tocas un poco y vuela y que hay con fécula ves inmediatamente quedas con fécula de maíz por todos lados y nuevamente con cuidado vamos integrando los ingredientes aquí necesariamente amasar no es necesario hasta ya casi al final de la receta y trabajar con algún tipo de herramienta eléctrica como batidor tampoco es muy recomendado porque al momento de encender el batidor como te voy explicando fécula de maíz por todos lados es habitual pero bueno si lo vamos a hacer con nuestros hijos nietos sobrinos o con quien quiera compartir una actividad bonita y rica mancharnos un poco con fécula lo hace más anecdótico para el recuerdo familiar ¿ves que va quedando una pasta un poquito más más gruesa ya y vamos a agregar más fécula los invito a una cosa comercial yo voy a seguir tranquilamente mezclando estos ingredientes tú lo puedes hacer igual en casa vamos y volvemos chau 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 ¡Gracias! Ya regresamos y aquí estoy peleando un poquito con mi masa. Una vez que ya esto empezó a tomar forma, hay que simplemente juntarlo, ya. Hay que tener un poco cuidado, algo de paciencia. En realidad no hay que amasar mucho ni presionar tampoco tanto porque tenemos alta materia de grasa y la materia de grasa obviamente se te va quedando pegada por todos lados. Entonces vamos a hacer esto de acá. Voy a venirme a la pesada mejor. Creo que yo tenía un porqué, porque acá al fondo tengo un poquito de masita que no se me está pegando. Y nos dedicamos a hacer esto. Simplemente se presiona, presionamos y vamos formando una masa más homogénea. Ya, amasar y eso, como te digo, lo único que vamos a obtener, así amasamos y hacemos ese tipo de trabajo, es que darle temperatura a nuestra masa. Cambio así, con más cuidado, vamos tomando nuestro producto y vamos formando una masa, como te digo, ya más homogénea. Es una masa muy quebrada, obviamente, es libre de gluten y no tiene ningún tipo de agente que nos desee como elasticidad, sino que nada más que margarina en este caso o mantequilla que puedes utilizar. Yo recomiendo la margarina, porque es más cómoda, es más fácil de trabajar. Y el sabor, tenéis un poquito ahí de déficit, pero en textura de trabajo. Y ahí tenemos una masita bastante homogénea. ¡Hijo! Dejé la escoba. Pero bueno, ahí pasa la masa. Mira, lo único que sí que levantamos el exceso de miguitas, pero nos queda materia grasa por todos lados. La voy a dejar acá un segundo. Vamos a tapar esto. Vamos a un reloj. Vamos a hacer dos relojes hoy día. Muy fúmelo. Voy a dejar esto acá. Voy a buscar mi lata. Que tengo por acá. Y vamos a hacer al tiro nomás. Unas bolitas. Con esto. Toma. Ahí. Y hacemos unas pequeñas bolitas que pesen alrededor de 20 gramos. Esto crece un poquito en el horno, no mucho. Vamos tomando nuestro producto y haciendo estas bolitas. Luego de esto las vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente unos 15 minutos. Para que el producto tome temperatura y vaya formando cierto un bolitas, bolitas. Las vamos a hacer grandes. A ver. Vamos a ver si nos entran. Nos entrarán dos más. Tres más y vamos a correr esto para acá y voy a dejar aquí. Siempre bueno recordar comprar o adquirir cierto una plancha estas de silicona. Son muy buenas y funcionan. Yo no he visto en realidad ya en las grandes tiendas. Yo me compré estas ahí. Así que hay que ir a tiendas especializadas que venden productos de pastelería o de cocina en general. Que ellos deben tener estas pequeñas planchitas de silicón. Que son muy buenas para que no se te peguen los productos, que no se queman. Duran una eternidad. Ya. es bastante sencillo manipularlas, trabajarlas. Duran harto, no son tan caras y te dan realmente beneficiosos para trabajar este tipo de productos. vamos a llevarlas al refrigerador por 15 minutos aproximadamente que tomen un poquito de temperatura y volvemos. Placa fría, galletitas a temperatura y con un tenedor las aplastamos un poquito. Esto para una estirar un poco la masa cierto que no quede tan como bolita y la otra que le da una linda decoración y un toque final al producto porque este producto ahí donde están las ranuras del tenedor se va a dorar entonces va a quedar bien bonita se nota que la galleta quedó bastante bien formada porque cuando la aplastamos se quebró un poquito y eso es bueno galletas al horno 170 grados recuerda que ya lo teníamos precaliente por alrededor de 10 en este caso son un poquito más gordas mis galletitas a 15 minutos que vamos a esperar mira yo ya había limpiado todo tengo todo ordenado así que me queda más que esperar estos 15 minutos a ver qué hacemos casi 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 a la hora de tener un poco de material, mis amigos, para... Oye, esta se me fue un poquito acroqueante. Yo ya había retirado la primera etapa. Me puse a... Perdón. Me enganché en el... Me puse a cocinar. Y claro, llegamos a la conclusión. Recuerda que dijimos que posiblemente mutábamos porque queríamos ver la reacción del producto. Voy a coger que enfriera un poquito esta. Queríamos ver la reacción del producto en cocción. Porque yo probé esta receta. Y la receta yo la probé con mantequilla. Esa es la gracia. Puedes usar mantequilla o margarina. ¿Cuál es la diferencia? Que la mantequilla queda más forma de bolita a la masa que con margarina. Con margarina se aplanan. Porque no alcanza a tener la estructura, ¿cierto? La margarina para mantener firme esta galleta. Pero... Nosotros queríamos hacer esto. O sea, yo específicamente quería hacer esto. Un alfajor de maicena. Y salió esta receta libre de gluten. Que nos decidimos a probar. Y justamente... Da un muy buen resultado. Es una galleta blanda. Que nos da la calidad de poder juntarla. Simplemente con manjar. Bastante, bastante manjar. Te pones un poquito con la orilla. Y no pasas por coco rallado. Bueno, ahí hay que fijarse. Evidentemente, el proveedor del coco rallado dice que el coco no tiene trazas de algún producto de gluten. Porque a veces las plantas procesan productos que son tricos en gluten. Y luego procesan productos que son libres de gluten. Y se contaminan. Y hay gente que con esta enfermedad de los celíacos en cualquier producto o cualquier partícula genera una contaminación. Y le genera obviamente el malestar. Yo las probé y están bastante buenas. Entonces, de galletas de maicena libres de gluten pasamos a alfajores de maicena libres de gluten. Porque todas las recetas de alfajores de maicena que encontré, que vi y que he probado tienen harina de trigo. No había visto ninguna con solamente harina de o sea, fécula de maíz. Y miren que quedó entretenido y quedaron bonitas. Y esa era la impresión que queríamos buscar nosotros en el horno. Ver qué resultado final daba. Como yo digo, yo busqué una receta y la que probé una vez fue con mantequilla y quedaban mucho más gorditas. Más estructuradas. Pero esta quedó más plana en el horno. Se aplanó bastante. Pero el punto de cocción fue entretenido. Y la otra que teníamos adentro estábamos probando si la cocción podía ser más fuerte pero no. Quedó el mismo resultado. Con la estructura de la margarina. Y aquí vamos. Yo voy a seguir haciendo las otras. Oye, pruébenlas en casa. Hagan estas recetas. Y van a ver que el resultado es súper entretenido y rico. Acá tengo otras más pequeñitas. Así que, nada. Los dejo. Hagan probar esta receta. Recuerda que en el listado de productos e ingredientes va a salir la materia grasa como margarina o mantequilla. Tú eliges la crocancia y forma que quieran. Estas están hechas con margarinas y con mantequilla que yo también las probé. Quedan un poquito más duras. Dos tipos de... Dos tamaños distintos. Pero la misma cantidad de masa. Mi nombre es Sebastián Barría. Prueba estas ricas galletas de fécula. Y un poquito de manjar. A tu salud. Muchas gracias. Gracias.